Y ahora sí llegó Mariel Ciafardo que es Secretaria de Arte y Cultura de nuestra Universidad para contarnos todos los detalles de la quinta Bienal de Arte que arranca la semana próxima. Hola Mariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, por favor, contanos ya cómo vienen trabajando esta Bienal que tiene muchísimas actividades, casi 150 actividades. Así es, y hace varios meses que venimos trabajando con las etapas que son propias de cualquier convocatoria, todas las bienales anteriores hizo lo mismo, es una convocatoria abierta donde los interesados presentan proyectos que son evaluados y bueno, los que se considera que el nivel es suficiente forman parte de la Bienal. Y bueno, viene creciendo, cada edición de la Bienal viene creciendo el número y como bien dijiste, son cerca de 150 actividades este año, que no quiere decir personas exponiendo o cantando, son equipos en general, cátedras, participan muchas cátedras de la Facultad de Ellas Artes. Es un buen momento Mariel para dar a conocer a toda la comunidad, en principio lo que se está trabajando dentro de nuestra Universidad, pero es una convocatoria abierta también, es un espacio que nuestra Universidad le da a todos los artistas para exponer en este momento que estamos atravesando bastante complejo. Bueno, mira, esto que decís es muy importante, yo te diría que el Centro de Arte de la Universidad de La Plata hoy es el único lugar de exhibición artística de la ciudad que tiene presupuesto, y yo creo que esto, es decir, están en cero presupuesto, no es una metáfora, es literal lo que estoy diciendo, de modo que es algo para reconocerle a nuestra Universidad la importancia que le ha dado al arte, de hecho, bueno, se incorporaron estos pisos que hoy son el Centro de Arte, esta es la primera bienal que transcurre en el Centro de Arte, porque en la anterior no se había inaugurado, y la verdad es que es bueno que la gente sepa que esta Universidad ha apostado y sostiene ese objetivo aún en estos tiempos de crisis enorme. Están cerrando los centros culturales de la ciudad, ya lo sabrán ustedes, pero además las instituciones, los museos importantes, que dependen de ciudad o de provincia, están en una crisis grave, así que bueno, deberíamos crear ahí una sinergia para colaborar también en ese sentido. ¿Y cómo se hace Mariel para sostener, sobre todo los artistas, los que vienen trabajando, sus obras, pero obviamente no caemos solamente en el teatro, caemos en el cine, caemos en la música, en sus diferentes ramas que tiene el arte, ¿cómo se hace para llevar adelante? Y también en la facultad, trabajando con los más chicos para incentivarlos, para decirles que es un contexto complicado, pero que obviamente vale la pena seguir estudiando y seguir apostando al arte. Al arte y a cualquier otra cosa, porque cuando las crisis son tan profundas, afectan a todos los trabajadores, los artistas somos trabajadores, como cualquier otro trabajador, y tal vez nos afecta más porque a la derecha le molesta el arte, esto ha pasado a lo largo de toda la historia de la humanidad, por lo tanto es una de las primeras cosas que se ataca a la producción artística, fíjate lo que pasó en la ENERC, lo que pasa en el INCA, lo que pasa en cualquiera de los organismos que debería estar fomentando a los artistas emergentes, esto es un clásico de los gobiernos de la derecha, pero bueno, en términos de trabajo, en términos de posibilidad, de desarrollo de proyectos, no quisiera distinguirlo del resto de lo que le pasa al pueblo argentino. No, seguro, pero es muy importante. Sí, es verdad que con los cambios de política, como ha pasado acá, como está pasando en Brasil, como ha pasado en todo el continente, es verdad que a nuestro sector es al que más tal vez le impacta, en el ámbito profesional, quiero decir. Así que bueno, obvio, esto es un problema, y además porque nos impacta todo lo que le impacta a la industria. El cine es una industria, la música es una industria, digamos, muchas artes hoy se desarrollan en torno a algún aglomerado industrial, con lo cual cuando la industria cae, cae también la industria del arte. Seguro, fue una de las primeras en caer y bueno, obviamente fue noticia la situación del INCA ya hace unos cuantos años. Y Mariel, ustedes también desde la Secretaría de Arte trabajan en lo que es la resignificación de distintos edificios, de puestas en valor, contanos un poco el trabajo que se viene realizando en la Secretaría. No, esto lo ha hecho la Facultad, la Facultad de Bellas Artes participó, no sé si ustedes recuerdan que se puso en valor el Congreso de la Nación, hace cuatro años más o menos, bueno allí sí participamos, no la puesta en valor sino en el relevamiento de todos los bienes muebles del Congreso de la Nación, eso se dejó preparado en pliegos para la licitación, no sé, alguna empresa lo habrá restaurado, no lo hicimos nosotros, pero sí tenemos el SECORE que es el Centro de Restauración en la Facultad de Bellas Artes. No depende del centro si bien articulamos, de hecho ahora estamos articulando porque sí lo que queremos hacer desde la Secretaría de Arte y Cultura es el relevamiento patrimonial artístico de la Universidad de La Plata que es enorme y no está convenientemente inventariado, no están detectadas sus patologías, no sabemos el estado de preservación, no tenemos una cultura del cuidado, el patrimonio artístico, entonces bueno van las cosas de una oficina a la otra por gusto nada más, que está muy bien, pero no está el registro, el movimiento, el patrimonio, así que vamos a empezar a hacer esa tarea. Una tarea ardua y que, bueno, las dimensiones de nuestra universidad son enormes. Y el patrimonio es muy importante. Muy, muy importante, no solo en presidencia, en todas las facultades y en todos los colegios es patrimonio artístico importante y abultado, así que no sé cuánto nos llevará a hacerlo, pero bueno, vamos a empezar eso, esperemos que en lo que dura la gestión podamos terminarlo, porque además teniéndolo registrado, tenemos a propósito de este registro anterior que te contaba, diseñado un software para, diseñado especialmente para el registro patrimonio, y bueno, la intención también es poner el patrimonio de la universidad a disposición de todos los ciudadanos, se puede armar un museo virtual, hay que exhibirlo en el centro de arte cada, no sé, por lo menos una vez por año y con algún criterio curatorial, hay que exhibir el patrimonio de la universidad, abrir las puertas a que la gente lo conozca. Seguro. Mariel, si volvemos para hablar un poquito sobre la Bienal, ¿con qué nos vamos a encontrar? Más allá de estas casi 150 obras o intervenciones artísticas, ¿querés mencionarnos algunas? A ver, no, porque sí. Tenemos acá, bueno, vamos a morir. Sí, nombro algunas, mejor digamos que. Tenemos acá el programa, donde lo podemos encontrar, tiene en redes sociales seguramente. En las redes sociales. Pinta Bienal, bueno, Facebook, en Instagram. No van a llegar a ver, obviamente, pero les muestro la dimensión de viernes 19 al sábado 27, todos los días hay muchísimas actividades en diferentes puntos de la ciudad, no solo aquí en el edificio Caracachos. Incluye sábado y domingo de esos días, que va a estar abierta de 10 de la mañana a 10 de la noche, todos los días, incluido el sábado y el domingo. El 85% de las actividades están centralizadas en el centro de arte, pero también en distintos lugares de la ciudad, en barrios, en plazas, en la calle, bueno, en el bachillerato de Bellas Artes, bueno, en el centro Vigo. Esto a propuesta, por supuesto, de quienes presentaron el proyecto, ¿no? Presentaron el proyecto, bueno, pensado para esos sitios específicos. Estamos viendo justo imágenes de lo que fueron las bienales anteriores. Estamos viendo un resumen y bueno, nos encontramos, la verdad, con un nivel muy importante, ¿no? Y que es muy lindo poder aprovecharlo aquí en La Plata y poder recorrer todo el trabajo justamente que realizan, ahí están las vías de comunicación de las redes sociales, que realizan nuestros artistas. Así es. Así que bueno, Mariel, vamos a tener una semana intensa. ¿Intensa? Muy intensa. Cargar actividad. Pero bueno, les agradezco mucho que lo difundan porque es bueno que la gente sepa que no solo la Bienal, sino todas las actividades del Centro de Arte es de entrada libre, gratuita, que siempre hay exposiciones, obras de teatro, de danza, de cine, es decir, tienen una programación anual que la pueden disfrutar para todos los gustos porque el Centro de Arte tampoco imprime una estética, ¿no? Hay lugar para todas las estéticas, así que hay para todos los gustos y bueno, todas las actividades de la Bienal también son de entrada gratuita. Así que esperamos a todos. Eso es importante resaltar justamente lo que hablamos hace un ratito nomás que estamos pasando por un momento de ajuste y una de las cosas por ahí que uno se empieza a privar son las salidas. Bueno, no vamos más al cine o vamos menos al teatro y en este caso la Bienal es una oportunidad muy importante por dos motivos. Primero para los artistas, para darles el lugar a exponer sus trabajos que tan difícil debe ser para un artista también, ¿no? Montar toda una exposición con los valores que hoy contamos y también para la gente. Y para los estudiantes, te agrego, hay miles de estudiantes que hoy están terminando sus obras, están ensayando, vengo de la facultad de un ensayo de los ingresantes de música, yo soy docente en primero y segundo año, bueno, de muchas carreras y están todos realmente con un compromiso y horas y horas y horas de trabajo. Pensá que hay alumnos de primer año, en segundo, están iniciándose en la producción artística y bueno, sin embargo, ponen todo el esfuerzo y llegan al nivel como para... Así que, bueno, también nombrarlos a ellos y a todos los profesores que están poniendo muchas horas extras para estar con los estudiantes y llegar a tiempo. Muy bien. Con todo lo que hay que hacer. Bueno, gracias Mariel por venir. No, gracias por la invitación. Y vamos a estar seguramente dando difusión en esta semana de arte y cultura, la semana más importante, tal vez, que la universidad da en esta muestra tan tan grande. Gracias. Bueno, los esperamos. Vamos a estar seguramente. Bueno. Gracias. 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 Gracias.